¡Violakids! Un día para compartir Cada año hay un día en el que puedes bendecir a otros de muchas formas. Cada año es en abril. Un día para alegrarse y compartir. Escuchad, niñas y niños, recoged vuestros juguetes. Cada libro que no leas y lo que no necesitas, los vamos a limpiar bien y los envolveremos. Comparte con todo el mundo, es un buen consejo. Las cosas que liberamos, esparcen alegría. Mostramos amor, mostramos cariño con cosas que compartimos. Podrían ser muy pocas, pero tenemos buena intención. Cada juguete es un milagro y mostramos que nos importa.